Los regidores de la Junta Distrital de Senoví realizaron este lunes una rueda de prensa donde denunciaron irregularidades millonarias que alegadamente ha cometido la gestión que preside el licenciado Jorge Luis Saldívar. La denuncia fue hecha por Hilario Porto Real, regidor del Partido de la Liberación Dominicana, Marino Morán del Partido Reformista Social Cristiano, Ramón Arias del PRM e Inelda Tejada también del Partido Revolucionario Moderno. Nosotros los vocales de esa Junta Distrital nos encontramos altamente preocupados de la forma incorrecta que el director ha estado manejando los fondos de esa Junta Distrital. Habíamos notificado mediante algo así el 13 de junio solicitándole las informaciones que nosotros consideramos y el cumplimiento de las resoluciones enmandadas por el Consejo de Vocales de la Junta Distrital de Senoví. A la fecha no ha entregado las informaciones y bueno pues no hemos visto la necesidad de acerellarnos una vez más en contra del director Jorge Luis Saldívar y del tesorero Sandy Rivas. Como decían los compañeros, con los colegas abogados, los cheques que hay en la bomba no coinciden. Solamente en el mes de marzo hizo un cheque por 492 mil pesos un ayuntamiento que lo que tiene son dos millones y tantos y piquitos para el año entero. Eso quiere decir que hay un exceso de gasto en esa Junta Municipal de Senoví, por lo que nosotros nos estamos acarillando formalmente ante el señor Jorge Luis Saldívar Mena y el tesorero Sandy Rivas para que los tribunales de la República sean los que clarecan los problemas que hay en esa institución. Gracias. 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 NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.